¿Cómo hacer terrones de azúcar? Coloca la cantidad de azúcar que quieras en un bowl. Ten en cuenta que un terrón equivale a un poco más de una cucharita de azúcar. Empezá a humedecer el azúcar con unas gotitas de agua. Remove con una cuchara y anda viendo cuánta cantidad de agua necesita. La idea es que quede así, un poco pelmazado. Si ves que necesita más, agregás de a poco. Agregás y removés un poco. Agregás y removés de nuevo. Si tenés una placa para horno antiadherente, es ideal. Si no, poné un papel siliconado o un papel manteca. Presioná con la pancita de la cuchara para que quede liso y llegue a 1,5 cm de espesor. Trata de que quede todo parejo. Hay que darse maña con lo que se tiene a mano. Mi mejor herramienta es la regla de mi hijo. Este es el momento en que le damos la forma al terrón. Con el filo de un cuchillo, marcamos sin llegar al fondo. Lo llevamos al horno a 50 grados por un buen rato, hasta que estén bien secos. Para separar los cubos, solo hay que hacer un poquito de presión. Podés darle un toque creativo, por ejemplo, usando moldes de bombones. O podés usar lo que tengas en casa, como el envase de los huevos de codorniz. Ojo, no lo pongas al horno. ¿Querés darle un toque de color? Bueno, agregá unas gotas de colorante al agua del principio y ya está. Chau, me voy a tomar el té. 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 Gracias.